Primera parada, vamonos a los campos de medusas donde no necesitamos ni una espátula para poder entrar Si se fijan para ir a la funda de bikini tenemos que tener 5, a la laguna pegajosa 15 me parece Este es un mundo muy grande por lo que vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible Y de hecho puedo ver cuantas espátulas son Que bonito que vayas a volver a ver todo eso, me crea mucha nostalgia todo esto, me crea muchísima nostalgia Y me vas a acordarme de capítulos de Bob Esponja de antes, cuando era chido, cuando era buenísimo Cuando me daba gracia todo lo que hacían, o sea ¿Quieren contarme un chiste que me haga reír para toda la vida? Cuéntenme algo que haya visto yo en Bob Esponja Bueno tu nariz se ve bastante grande sabiondo, o sea más grande que de costumbre Y eso ya es bastante Y pareces pegajoso y ¡ay madre te quedaste calvo! Siempre he sido calvo, pero no ves que me picaron por todas partes Según el manual de los campos de medusas Y a mi, pues que calamado también, debe de cubrirse Tratarlas aplicando una capa espesa de gelatina rey medusa en la zona afectada Y... Rey medusa Vaya entonces tienes que ir a la montaña cuchonedor ¿Tienes? Y es ponerte una horrible muerte ¿Tienes? O sea, ¿y yo por qué? ¿Por qué? Está bien, tranquilo calamardo Te traeré al rey medusa para que te lo restriegues por todo el cuerpo Bueno, con esto arrancamos Cosas sencillas, nada más juntar objetos brillantes para Don Cangrejo Y que no los maten Especial estas cositas Aquí dice... Ah, sí, cierto, esto es otra cosa Los calcetines también cuentan, eh, de hecho Hagan cuenta que si juntamos nueve o diez calcetines, me parece Podemos cambiarlos por una espátula, al parecer Ahí está, ahí está, ahí está Nada más voy a recoger algunos objetos brillantes No todos, obviamente Ya después veremos por cuánto nos los cambia el tacaño Vamos a ver Me gusta que, o sea, a diferencia del primer juego que salió de esto O sea, todo se ve muy diferente, eh Todo se ve diferente Realmente se ve como un campo en donde hay muchísima vegetación Porque, se los juro, o sea, si comparan la versión anterior a esta remasterizada Es gigantesca la diferencia Ok Y de hecho creo que sacaron un juego Hace poquito sacaron un juego Vamos a ver Pásico, rápido, pelada ¡Ay, Dios mío! Hagamos de cuenta como que eso no se escuchó Matamos esto ¡Ay, Dios mío! Casi me quita un calzón Jamás pensé que llegaría a decir algo así Vamos a ver Quiero saber si más adelante Nos dicen para qué sirven esas medusas O nada más están de adorno A ver, cuántas medusas No, cuántas medusas Hay dos, cuatro, seis Hay ocho espátulas aquí De esas ocho las necesitamos precisamente Para ir a la laguna pegajosa Y a fondo de bikini Hoy mi tarea Mi tarea será solamente conseguir Las necesarias Para ir al fondo de bikini O sea, obviamente Si voy a ir con el rey medusa y todo el pedo Pero Por poquito Ahí está Si voy a ir con el rey medusa Se los juro Si voy a ir con el Nada más Que Lo que quiero es Ir Rápido O sea, sin mucho texto A ver Esto nada más será para un calcetín Claro Nada más será para un calcetín Nada más Oh, y al parecer Cada color de estos objetos Tiene un valor diferente Tengo nada más Mucho cuidado Con esos pecesillos locos Y con las medusas Ay, Dios mío Casi, casi, casi Casi, casi No Ya me mató Y ya me mató Y ya me mató ¿Cómo me mató? Ya digo, ya digo O sea A eso me refiero Cuando Quiero decirles Que puedo estar cerca De la victoria Y cagarla ¿Por qué? Porque ese es mi estilo Ese es mi sello Nada más será cuestión De irse por acá Nada más Ay Me lleva al Me lleva al chorizo Me lleva al chorizo Ok Hola Gary ¿Cómo andas? Perfecto Perfecto Vaya Hacer un salto En bungee Para obtener Una espátula de oro Debo estar Soñando Ok, ok, ok Vamos a ver Primero Activamos el salto bungee Y después Dice que se acaba de mover Vamos a ver Y así de fácil O sea Así de fácil Obtienes una espátula más Y todavía me faltan Las espátulas Que están regadas Por el Por todo el lugar Por ejemplo En la En la casa Donde están ellos Ahorita donde Antes de partir Hay espátulas Hay como unas Cuatro Me parece Pero las mayorías Las consigues Desmadrándole La casa Calamardo Y las consigues Dándole calcetines A este Pedo Ah Si cierto Si cierto Nos dan una pequeña Cinemática De cada robot Bueno, no de todos Pero cada uno O sea Digo, la mayoría De las espátulas Se consiguen Por destrozar La casa Calamardo Por darle Calcetines A Patricio Por luchado También así Lo siento Yo un cabrón No tengo pa' todos Ah Mira, doble Voy a conseguir Un calcetines Antes de que Me quiten La Lo que me queda Uy, wey Despacio 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 En si No es difícil No es difícil Conseguir las Espátulas Que están ahí En la casa Nada más Que pues Si es un poquillo Como que tardado Porque alrededor Del juego Pues hay calcetines Cada vez que Junto así es Salen Mira, por ejemplo Aquí tengo que Volver a dar vuelta ¿Por qué? Porque tirando Esas madres Hay Un calcetín Sí O sea Son cositas Que dice uno ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? No sirve para nada Pero Sabes que ahí hay Un calcetín Me encanta Abrir reyales Uy Medusas azules Pura nostalgia Amigos Pura nostalgia Todas las cosas De que hacen Que me acuerden De los capítulos Viejos De los que Eran buenos Vamos a ver Ajá Y ahí están Sí, no me faltaban Calzones, ¿verdad? Ahí está Ahorita los robots Están sencillísimos, ¿eh? Un punto Hay Hay una Partecita En especial En donde nos metemos A los sueños De Boba Esponja Y están bizarros, ¿eh? Se los juro Ya los robots Que aparecen ahí Ya son de otro mundo Vamos a ver Otro pequeño detalle De estos juegos Es que La sombra La sombra Para evitar caer En donde no quieres Nada más La sombra Lo mismo me pasó Con el Crash Bandicoot Anteriormente No tenían sombras Habían muchísimas zonas En donde tenías Que brincar Caja por caja Actualmente Con la remasterización Activaron lo de las sombras Ay, güey No, 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 no Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Ahí está Y Aquí lo que importa Son destruir Estas weas Destruyes eso No hay más robots Y te dan objetos brillantes Así de sencillo Así de sencillo Es ideal Todo esto Nada que ver Con fondo de bikini Para encontrar Todas las espátulas De fondo de bikini Hay que darse Una vuelta Por todos Por todos No, pero este señor No sabe ni qué pedo Ah, qué convenciero Qué convenciero Claro, claro O sea, nada más me busca a mí Pa' que le masaje las patas ¿Qué? ¿Cómo? Y sí le masajeó los pies No, 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 no ¿Qué tal cortarme Las uñas de los pies? Este señor está abusando Está abusando En serio No Ay, Dios mío Yo ya me voy Porque este señor Es bien turbio Vámonos Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba Karim, Karim No arañes mi silla No arañes mi silla Karim Karim Ay Bueno, ya que estamos aquí No Ay, no Ok, vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Porque necesito juntar Cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ah, cierto Se me olvidaba decirles Estas cajas son como Un punto de partida De checkpoints Bueno Para transportarse De un lado a otro Están por todos lados Así no tienes que regresarte Si la cagaste Como yo Y quieres volverlo a hacer mejor Pues Acá es una de esas cajitas Y ya estuvo Y Tarán Ok Ok Necesitarás a Patricio Para ayudarle Pero Es inalcanzable Quizás Esos interruptores Puedan crear un camino Está bastante Curio No, no Está bastante cuidado Por robots Tienes que abrirte Paso Peleando Ok Si es A ir a darse aguamazos Pues Le entro Vamos Ventaja es que Hay calzones Por todos lados Si Listo No, no, no Atínale Manco Listo 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 Ah si cierto Si toco el agua Me muero Irónicamente Únicamente Si toco el agua Me muero Pero No es agua O sea A lo que yo entiendo Es Es como Una especie de Baba No sé De lama azul No No tengo entendido Muy bien que sea Pero si creo que lo llegan A explicar en alguna parte Del juego A ver Vamos a ver Aquí Por acá Por aquí Por acá Y esta es la última Pensé que me iba a hacer daño Pensé que me iba a hacer daño Vamos con Nuestro amigo Patricio Que al parecer Están haciendo que se pegue solo Y no entiendo por qué Vamos a ver Amigo Estaban haciendo que te pegaras Tú solo Bueno Porque los robots Y Ah Sí Encontré esto para ti No sé para qué es Pero parece importante Amigo Te pido disculpas Te pido disculpas Está bien Ok Vamos a hacer esto Perfecto Ay no Con su permisito Yo me voy a comer Un pequeño dulcecito Porque Estar haciendo esto Como que me Me deja seca la boca Y no me gusta Que me vean tomando agua O algo así Así que Me voy a echar Un pequeño dulcecito Vamos a ver Al parecer Aquí nada más Tengo que Cargar las sandías Pero Claro Claro Si le leo Que les digo Cuando unos gilipijas Miren Hasta fallan los tiros De las sandías Ahí está No 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 Esto no es lo mío Esto no es lo mío Se los juro No es lo mío Ay Ay Por Dios Casi Casi Ok Ándale Que se me pudre La fruta Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Aquí no hay punto De retorno Así que más vale Que no se me vaya Olvidado nada Si no ya Será a la vuelta Pero Pues Ustedes despreocúpense Que la vuelta Será muy 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 satisfactoria Ah ¿Qué? Se los juro Se los juro Yo pensé Que no Había retorno Les digo Que cuando Unos gilipijas Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Malo Es que Este personaje Es muy Muy lento Excuse me Me cae Al principio Yo sí creía Que este personaje Era súper listo Pero con el pasar Del tiempo Se encargaron De arruinarme Esa imagen Que tenía De Patricio Anteriormente Era reviola Este cabrón Y con el pasar Del tiempo Me lo hicieron Cada vez Más Tonto Vámonos 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 Tengo que tener Muchísimo cuidado Con esas piedritas Porque Me matan Va Ay También tengo que tener Cuidado Porque Patricio Tampoco Sabe ¿No? Ahí está Y Ahí está Creo que Si puedo darle Con la misma No No Se me va a pudrir Se me va a pudrir Ah Ok 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 Cerca 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 Ah Huevos No Aquí sí quedo Bien incrustado Eh Ok Vamos a ver Ahora Apurémonos Porque Se nos cubre No A regresarse A regresarse No Ahí salta 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 No te caigas No te caigas Ok Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí va Ahí va ¿Qué? ¿Por qué te caes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Y digo yo ¿Vale la pena? ¿Vale tan siquiera la pena? No ¿Sabe qué? No quiere Simplemente No quiere Así que me voy Esto me da pánico ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Que me van a hacer brocheta! ¡Ah! Ok 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 Lo tengo todo controlado Todo estaba Contrado ¡Listo! 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 Ok ¿Qué pasa Karim? ¿Qué pasa mijo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Este pareto! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¿Qué pasa Ico? ¿Qué pasa? ¿Te dan dolores de gato? ¡Uuuh! Ok 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 Vamos a ver No creo que haya sido para eso Ah no Es para utilizarlo Ok ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah! Cerca Ok Bueno Exactamente Esto está súper sencillo O sea ¿Está bien de resbalo? Ok Ok Vamos por La mayoría de las cajetas ¡Ay! Dios mío Ok Ok No 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 te acerques ¡Ah! Eso está mucho mejor Ok No voy a decir nada Y esto lo utilizamos Para congelar Todo el lugar Así que hay que correr Nada más Creo que esto es lo único Que hay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! Ok Ok ¡Yujú! ¡Allá vamos! ¡Listo como un servido! ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cerca 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 Señores Vamos a ver ¡Ah! 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 Ahí hay una espátula Ahí hay una espátula Ok Vamos a ver Y ¡Ah! ¡Bellísimo! Miren ¡Ah! ¡Qué bello es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me acaba de matar! ¡En serio! ¡Acabo de morir dos veces! ¡Ah! Perfecto Que el resto sí puedo Patriz Que vengan Que vengan Nada más Y me dan más objetos brillantes Rápido 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 ¡Y listo! ¡Ya estoy mejor de la espalda! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Necesito! ¡Rápido! 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 ¡No quiere! ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rápido 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Para la gordita! ¡Patricio! A ver Vamos a ver Vamos a ver Para acá ¡No! 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 ¡Calzones! ¡Necesito! ¡Calzones! 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 ¡Acá está! ¡Acá está uno! ¡Acá está otro! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡No he conseguido los calzones durados! Es que los calzones durados me dan otra oportunidad para poder obtener un calzón extra Vamos a ver ¡Hola! ¡Calamardo me dijo que estás buscando al rey medusa! Ajá ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque le picaron a Calamardo y a mí me manda a que yo le traiga la cura pues también ¡Ese monstruo está picando a mis clientes en la popa! Dicen que de ambula por la cima de la antigua montaña Cuchenedor ¡Ve por esa bestia grumete! Ok Hombre don cangrejo veré lo que puedo hacer Bueno ya que nos dijeron que es lo que vamos a hacer vamos a ver ¡Ah! No se mantiene mi paleta Ok Vamos a ver ¡Oh! Ok Nuevo 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 Vamos a ver ¡Qué bonito se ve! Oh si cierto De hecho se me olvidaba En este juego podemos utilizar tanto a Patricio a Bob Esponja y a Lenita Y en el y la ventaja bueno lo bonito es que le agregaron una función más en donde podemos usar a Calamardo pero eso solamente es en el multijugador ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Ok A este hay que darle dos veces Y a este también Lo siento amigo lo siento está cerca lo siento ¡Oh! ¡Este ha hecho boom! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Muchísima medusa Tengo que buscar bueno mínimamente en todos los lados posibles No no hay nada no hay nada más vamos a ver ¿Qué quiere la señorita Bob? ¡Hola señora Bob! ¡Hola Patricio! Tengo un trabajo para ti ¡Salsa tórtula! ¡Claro! 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 Encontré una espátula de oro pero esos robots de la isla me la robaron y la arrojaron al lago si descubres alguna manera de recuperarla es toda tuya ¡Dicho y hecho señora Bob! Ok vamos a ver tenemos que hacer lo posible para evitar que nos maten los robots yo digo ¡Ay! Lo malo es que no salto no puedo saltar mientras estoy así dejaré los calzoncillos para último recurso ¿Qué pasa? Ok ¡Corre! 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 ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí! Tengo que destruir eso Ok 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 Ahí está ¡Dame otro! ¡Dame otro! Lo que tengo que evitar nada más es que se me acumulen Ahí está Ahí está Esto Este es el último ¿Verdad? ¡No! Falta uno ¡Ay! Dios mío No, no, no Cerca, cerca, cerca Estoy a nada Estoy a nada Ok, ok Ahí está ¡Oh, shit! Vamos a ver Pero porque todavía todavía me puedo morir ¿Eh? O sea, a pesar de que ya conseguí la espátula todavía me puedo morir Por acá Y evitamos la salsa tártara porque nos mata ¿Qué está hecha la salsa tártara, eh? O sea, es curiosa La salsa tártara Vamos a ver ¡Ah! ¡Uh! Puede haber muerto, eh ¡Los aplastaré! Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Si me teoría es cierta va a funcionar ¡Sí funcionó! Ok ¡Ok! ¡Ah! Cerca, cerca Se me hace que ya aquí ya necesito abogado de esponja, ¿no? ¡Sí! Yo me acordaba que en esta zona ya era para conseguir abogado de esponja Principalmente por estos porque si se acercan se hacen pequeñas ¡Desaparecen! Y vamos a cambiar Ah, para eso son estos semáforos, eh por cierto Vamos a ver Según eso si apretamos esto ¿Cómo era? ¡Ah! Sí, 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 sí así mero Me encanta abrir regalos Ya ven, ya ven ya aprendieron algo más ya aprendieron algo más ¡Fresco! ¡Como la brisa de primavera! ¡Cómo brilla! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Au! Nos alejamos poquito para que truene también la caja de abajo ¡Martín, jamón! ¡Ahora lo entiendo! ¡Cuidado con el Sponginator! Vamos a ver acá ¡Ah! ¡Cuántos calzones tengo! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¿Qué es esto? Ok Ni idea de qué sea ¿Qué pasa, Karin? ¿Qué pasa? Ese que se escucha de fondo es Karin ¡Es Karin! Karin es mi pequeño mi pequeño gatillo ruidoso y chillón pero a fin de cuentas es mío Vamos a ver Ah, ya tengo todos los calzones pues también quiero y quiero más calzones no he conseguido calzones dorados ¡Aaah! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Cómo que es? ¡Vira esta güeya! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fresco! ¡Como la brisa de primavera! ¡Va! Ok Vamos de maravilla ahorita ¡Ay! ¡Casi, casi, casi me caigo! Ok No puedo explorar si no me dejan ¡Soy de una esponja nueva! ¡Ahí está! ¡Qué bellísimo! Ok Al parecer Acá ya lo ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Ok Tengo que congelar el agua de alguna manera Vamos a ver Necesito uno de esos cubos de hielo que utiliza este Patricio Ok Poing Poing Y por acá de este lado De hecho se volaron la verdad con esta con esta pequeña ¡Ay! ¡No me puedo descuidar nada! Uno Dos Listo Váyase ¡Chu! ¡Nadie lo quiere! Miren Lo que me llama la atención es que aquí también hay para Patricio ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa Karim? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá no puede no puede responder a tu llamada ahorita ¡Ay! ¡Qué onda! Ok Ok Destruyó la máquina y todo estará bien Destruyó la máquina y todo estará bien ¿Qué pasa Karim? ¡Qué tormenta! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Oh! Calma Paz y tranquilidad ¿Esto qué es? ¡Oh! Miren ahí hay otro otro calcetín ¡Ay güey! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ok ¡No! ¡Me voy a tener que bajar otra vez! ¡No! ¡Ah! Pensé que tenía que dar vuelta Ok Nada del otro mundo Ah primero y hay que abrir esa caja Ahí está ¡Oh! ¡Muérase! ¡Ah! No No, no, no Nadie te quiere chica Nadie te quiere chica Como la brisa de primavera Y aquí está lo que les decía Podemos llegar con Patricio hasta acá para calar esto Quiero bueno para poder congelar todo el agua y acá otro calcetín más vayan tomando nota porque todo esto va a ayudarles a acabar el juego más rápido o mejor dicho completo hasta ahorita no sé con exactitud la ubicación de todos los calcetines pero si de algo les sirve a ustedes pues aquí pueden encontrar la ubicación de algunos creo que ya casi llegamos con el el rey medusa y una vez que lleguemos con el rey medusa ya las cosas se vuelven más complicadas ay no lo vi no lo vi se los juro vamos a ver que para que es esto porque no me acuerdo oh mira ok 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 esto es una alternativa no no es una alternativa es nada más para conseguir un calzón yo pensé que también podíamos enfrentar al rey medusa a ver no no creo porque de cierta manera aquí necesitamos agua de esponja para esto no si es como agua de esponja es sí o sí vamos a ver agua de esponja puede saltar y subir por una pared cuando esté agua de esponja puede saltar y subir por una pared cuando este símbolo aparece salta hacia la pared y presiona para saltar de nuevo ok ok en teoría tendría que ser así así nada más y apretándola ay dios mío como se les ocurre ponerme dos ahí va ahí va no no me vas a tirar no me vas a tirar toma eso pensé que me moría señoras y señores con ustedes vamos a entrar al palacio del rey hoy todo el mundo quiere ayudar ten cuidado si vas por ahí el rey medusa se encuentra al final de ese camino que creo que sí aparecen los nuevos capítulos pero con un hijo aparece con un niño una burbujeta que se mete en unos pedos ah no hace sufrir muchísimo agua de esponja ok listos damas y caballeros vamos a darle ¿sabía que el rey me usa de enorme? what the fuck está bien hermoso no 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 ni modo a nadie le gusta que lo spien mientras se está bañando ay corre 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 ok 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 que bueno que se hace transparente porque si no no veo nada ah no puedo no puedo no puedo ok ok voy a necesitar calzones ok voy a ver si puedo darle en esta no entonces ¿cómo se le da? ¿cómo? ¿cómo se le da? mientras mis pantalones se han cuadrado seguiré siendo Bob Esponja y defenderé no voy a perder la paciencia no voy a perder tan rápido la paciencia uh uh respira 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 y vamos ok ok vamos a ver que da ouch ¿qué? ¿qué? ¿cómo se le da? ¿cómo se le da? vamos a ver no entiendo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo cómo se le daba según yo era así todo esto ah allí está allí está nada más era eso golpealo otra vez gracias gracias por hacer o sea gracias qué gran consejo no me acuerdo no no así que ahí viene ok 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 qué gratis no 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 es difícil es difícil es difícil porque están muy altos y me ponen dentro estas medosas ahí está ok no lo toques nada más golpealo ahí va ahí va ahí va ahí va ahora son azules estas están peor se encabronan más rápido ahí está ok bueno ya cuando me traes el truquillo a lo que tienes que hacer o sea es diferente es sencillo ¿sabes? amigo lo siento lo siento si no fuera por mi amigo yo no vendría a interrumpir tu baño no tienes que irte no tienes que irte no pues va ok ¿dónde está? ¿dónde está? una jalea ah sí es cierto por cada uno de los mundos tienes que conseguir algo diferente en este caso fue una jalea pero hay otros en donde tienes que conseguir no sé timones o tienes que conseguir pinturas es algo muy raro ok vámonos ay wey no no tengo dos calzones más creo que por aquí había otro calcetín pero ay está tremendamente complicado a ver no salta amigo salta salta quiero conseguir quiero conseguir quiero conseguir este calcetín así que me van a disculpar vamos a ver cuántos intentos necesito para este calcetín que no es por aquí si se fijaron me estaba jalando nada más puedes ir para un sentido porque si vas para el otro no te deja más o menos así era que onda que onda ok ay dios dios no sé qué hice creo que acabo de bugear el juego creo que aquí está aquí está creo que acabo de bugear el juego ok 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 no sé qué hice no sé qué hice pero ya tengo mi ya tengo el calcetín y una nueva espátula aprendan aprendan todo esto es para ustedes señores ¿ves? lo lograste si te dedicas en alma y cuerpo puedes lograr todo lo que te propongas gracias 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 o sea sin ayuda de ustedes no hubiera sido posible muchísimas gracias ahora si quieren también eso me pasa por mamón eso me pasa por mamón ok no hay nada más yo pensé que habría otro calcetíncillo pero no no hay nada más así que vamos a ver esto dice salida y nos va a enviar yo digo que al principio vamos a ver igual y si y vamos a acercarnos va haría lo que fuera por mi mejor amigo calamardo ¿puedo untarme un poquito? no 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 ¿y qué tal si te doy esto? ¿ya ves? ahí está ya ves ya ves cuentas claras amistades largas muy bien señores pues ya aquí nos vamos nosotros y que más y por eso nunca salgo de casa va va muchísimas gracias por el dato amigo ¿sabes?